¿Está pensando en las elecciones que siguen, pero actualmente no se siente el Estado amenazado por los presidentes que ya están actualmente en cargos públicos? Tiene que haber una línea de investigación, eso es seguro, tiene que haber una línea de investigación. Por eso es importante, sí, claro, de todos los colores, por eso es importante, porque todo esto va a llegar al tema de seguridad, por eso es importante que todos los alcaldes manden a sus directores a las pruebas de control de confianza. Es muy importante que la obra pública se revise bien en los criterios. Yo hago un llamado a la Autoridad Superior del Estado, que hago un llamado por esta transparencia, que revise bien el tema de obras públicas, sobre todo en estos municipios que se habló en el audio. Hay que estar revisando en esta zona de influencia este grupo criminal y ver a quién se le está asignando la obra. A estas empresas hay que revisarlas, por eso me urge ya presentar, ojalá esta semana que ya tenga lista la iniciativa de la UIF, para presentarle, poder hacer esta revisión. ¿Puedo hacer el control de confianza para los candidatos directamente al GAL? Podría ser. ¿O actualmente los alcaldes, los que ya están en cargos, ayuntamientos? No sé si valdría la pena, no sé si se pueda jurídicamente obligar a los que ya están. Yo seré el primero que me someto a la prueba de control de confianza, para poner el ejemplo. Pero yo creo que los candidatos que vienen sí tendrían que ser ya un requisito obligatorio.